¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este vídeo, acaba de llegar un nuevo juego gratis para siempre y sin plus en PlayStation 4 y PlayStation 5 que no te esperas, ¿vale? Porque no se ha anunciado, yo sabía que iba a salir un juego en breve y ya ha llegado hoy y además también dos grandes noticias. Vamos a hablar sobre Ubisoft, sobre un bug y también un nuevo juego de Assassin's Creed y la desaparición del nuevo juego gratis que iba a salir, que todavía ni siquiera ha salido, de Heartland. Atención, todo eso aquí en este vídeo. Empezamos chicos con el juego gratis que acaba de llegar hoy. Además ocupa muy poquito, aquí lo estamos viendo de aquí de fondo, pero os pongo por aquí en pantalla. Ha llegado en PS4 y PS5, sí. Ocupa muy muy poquito, unos 500 MB aproximadamente en cada plataforma. ¿Y en qué consiste este juego? Bueno, pues este juego consiste en hacer un puzzle, ¿vale? De manera muy sencilla, es simpático. ¿Tiene trofeo? Me preguntaréis, sí, tiene trofeo. Podéis conseguir trofeos con este juego. Este juego te da acceso a 6 puzzles totalmente gratuitos. Si tú quieres más, pues va a tener que pagar, ¿vale? Porque no te dan el juego completo, te dan una parte y si tú quieres más, pues tendrás que pagar. Te dan por cada chica 3 puzzles y te dan pues 2 chicas. Las demás pues tienes que pagar, ¿no? Así que puedes acceder a este juego totalmente gratis, conseguir también muchos trofeos. Y bueno, pues nada, un juego gratis. No es del todo, todo completo, ¿vale? Pero bueno, puedes echar un ratillo. La música más o menos está bien, no es muy complicado. Y bueno, algo distinto que podéis obtener. Vamos ahora, atención, con el Herdland. El nuevo juego que iba a salir de The Division de Ubisoft y se ha cancelado después de 4 años. Sí, esto es oficial. Ayer, después de anunciarse los juegos del Plus, Ubisoft puso esto en las redes sociales y ya, en vez de subirlo ayer, que va a ser muy tarde, pues hoy lo traigo aquí con más información, ¿vale? Sobre el tema de Ubisoft. Entre ellos, un posible bug. Bueno, pues este juego, que era en el universo de The Division, iba a tener modo de supervivencia, ¿vale? Una especie como de Battle Royale, mezcla también con algunas cosillas más. Modo de misiones, ¿vale? Y también una especie como de mundo abierto metido ahí, ¿vale? La verdad es que iba a tener varios modos de juego interesantes. 4 años de desarrollo, iba a salir en consolas móvil, también tenían pensado, y PC. Y cancelado. Dicen que se va a centrar en otras IP, ¿vale? Y van a centrar todo ese personal en otros juegos y demás. Van a concentrarlo todo. Así que este juego, después de 4 años invertido, mucho dinero, mucho personal y mucho tiempo, lo tiran a la basura. O sea, ese juego estaba ya en fase ya de beta del año pasado. Ha habido incluso jugadores que lo han puesto en la red social que lo habían probado el año pasado. No estaba del todo mal. Evidentemente, quedaba todavía por pulir cosas, pero el juego pintaba muy bien. Y un juego que iba a salir este año, ¿vale? Iba a salir este año con la ventana de lanzamiento y todo, para primavera, entre primavera y verano. ¿Vale? Digo, estaba pensando de que iba a salir anuncio en breve y probarlo. Pues no. Pues no. Cancelado. Una muy mala noticia de Ubisoft. Un juego que yo lo esperaba y muchos de ustedes también. Pintaba muy bien. Ha salido unos cuantos de bits y demás, pero... Nada. Perdido muchísimo dinero, tiempo y demás. Así que no lo esperéis porque no va a salir. Y después de 4 años, que ya estaba terminando ya de todo, hubiera salido y si puede salir bien o no. Pero después de 4 años, ya tira para adelante. Ya es que no te queda nada. ¿Vale? No queda prácticamente nada. Pues no. Al final, lo cancelan. Vamos ahora con Ubisoft. ¿Vale? Sobre el tema del nuevo Assassin's Creed y también de un bug que posiblemente tenga este juego. Porque el nuevo juego de Ubisoft... Sí, de hecho, ya lo podéis añadir a tu lista de favoritos, que es este de aquí. La acabo de poner. Assassin's Creed Shadow. Bueno, pues este juego no va a requerir la conexión permanente a internet, que ha tenido mucha crítica en los últimos juegos de Ubisoft. Esto es oficial, esta es la noticia, pero es que este es el artículo oficial que le ha puesto las redes sociales Ubisoft. No requerirá conexión. Aunque lo ponga aquí, que lo pone, no requerirá. ¿Vale? Se han retractado, desde que se le puso aquí muchísimas quejas y demás. No va a requerir la conexión permanente de conectarse y demás. Así que, los juegos anteriores, ¿vale? De Far Cry 5, incluso Far Cry 6, ha tenido demos y se ha quedado bugueado y el juego completo. ¿Vale? Porque no te pedía la conexión permanente a internet. ¿Vale? No te requería. Con lo cual, es posible que cuando de una demo y demás una prueba, posiblemente pase como en otros juegos de Ubisoft. Posiblemente, no digo que sea, pero es posible, porque en los últimos juegos que han dado la prueba, pues como sí o sí tienes que estar en el conectado internet, pues no te ha dejado. ¿Vale? Pero en otros juegos, que no te hacía falta, pues no hacía falta. ¿Vale? Hay que verificar y todo, así que hay posibilidades. Este nuevo Assassin's Creed saldrá el 15 de noviembre, ya tiene fecha, y tendrá dos protagonistas muy distintos. Una mujer y un hombre. Uno será el hombre, el samurái, y la otra, la shinobi. Uno, por fuerza, tendrá más fuerza, más vida, también más lento. Y la shinobi, la chica, la mujer, pues será más ágil, más el tema de sigilo, más rápida, menos vida también, menos daño. Así que vamos a tener dos estilos de lucha muy distintos, que durante la partida habrá misiones que hará con un personaje o con otro personaje. Independientemente del personaje que tú elijas, después, en mitad del juego, vas a tener que hacer misiones con el otro personaje. ¿Vale? De igual, elija cual elija. Este juego va a tener un mapa enorme y se va a basar, como estáis viendo aquí en pantalla, en el mundo del antiguo Japón. ¿Vale? Pinta muy, muy, muy chulo. Gráficamente se ve espectacular. Y atención, una noticia. Porque este juego no va a salir en PS4, no va a salir en PS4 ni la antigua Xbox. Solo PS5, Xbox Series X y PC. ¿Vale? Consola de actual generación, no la generación anterior. ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta. Así que este juego pinta muy chulo. No va a requerir conexión internet. Posibilidad de tener dos personajes muy diferenciados entre uno y otro. Vamos a cambiar un poco el tema de la ambientación, que siempre hemos tenido ambientaciones muy parecidas a esta ambientación. Sobre todo porque va a haber aquí más misiones nocturnas. Sobre todo cuando cojamos a la chinoa y la protagonista para hacer sigilo. La verdad, pinta muy, muy, muy bien este juego. Totalmente, evidentemente, en español. ¿Vale? Una edición, atención, 80, la más barata. Y la más cara, 130. Y habrá pase de batalla. Sí, no sé por qué. Habrá season pass, ¿vale? Un season pass, pase de batalla ahí. Que no sé lo que va a meter, si algún DLC después aparte, algún tipo de ropa o algo. Va a meter también contenido ahí, ¿vale? La edición es más cara. Pero la edición más cara, 130. Ojito, 130, ¿eh? Muchísimo dinero. Pero seguramente la edición en físico en torno a los sesenta y tantos, 62, 65 aproximadamente en edición en físico, hemos dicho. Yo, el primer Assassin's Creed de PS5 cuando salió el Valhalla. Me costó 60 euros, creo si no me equivoco. 60, 61, 62. Y, atención, el actor, 80. 80 y en físico, eso, 61, 62. Así que yo, este juego pinta muy chulo y yo, en mi idea es comprarlo en físico, si sale sobre ese precio, caería. La verdad, pinta muy, muy bien. Y bueno, ¿a ti qué te parece esto? Conexión no permanente, la verdad. Muy positivo, sobre todo cuando dé tema de pruebas, demo y demás, puede pintar interesante. Y el tema de Heartland, la verdad, un juego que se espera mucho y una pena, la verdad, es una pena. Y bueno, ya para terminar, el juego gratis, bueno, no es gran cosa, pero bueno, tienes algo, trofeito, musiquita y algunas imágenes así interesantes. Pues nada, hasta la próxima.